¿Qué tal querida bandita de Tequila Gaming? ¿Cómo están? Soy yo, Euge Y esta vez les traigo uno de los últimos videos del año Es una especie de reflexión, análisis, ya saben, como esos que me gusta hacer tanto Sobre uno de los eventos que te vamos a tener hace algunos días ¡A la madre de mi cabello! De Game Awards 2021, este video fue idea de mi buen amigo Luis Vamos a platicar un poco acerca de, no exactamente los anuncios que vimos Sino más o menos lo que representa The Game Awards Porque creo que hay mucha gente que lo critica O dice que es un evento aburrido O dice que es un evento que no vale la pena Y que es un intento chafa de E3 Y yo creo que son críticas injustas Creo que, obviamente no es un evento perfecto Pero que es un evento que ha ido creciendo año con año Y que creo que se merece todo el alabo que se le ha estado dando últimamente Entonces, el título del video Para desatar un poco la tormenta de arena Es que The Game Awards es un evento top ¿A qué me refiero con esto? Pues vamos a verlo en un segundo Bueno, The Game Awards, como saben Es una especie de Oscars de los videojuegos Es un evento creado por el presentador G.O.F. Kylie Que a estas alturas creo que ya todo el mundo lo debe conocer Es el güey que estaba en YouTube Coliseum Es el host actualmente de Gamescom Es obviamente el creador de The Game Awards Es una personalidad del mundo de los videojuegos Que no es desarrollador Pero que siempre ha estado muy involucrado Digamos que tampoco es como un YouTuber o un streamer Ni tampoco es creador de contenido Porque no escribe en alguna página de internet importante Simplemente es como una personalidad en la industria Que poco a poco se ha ido siendo cada vez más importante Hasta que a este punto ya es la persona de más renombre Mediáticamente de la industria, digamos Mucho más que, al menos en cuanto a poder Porque sí, seguramente PewDiePie deja a la más gente Pero PewDiePie no necesariamente va a ser la primera persona en el mundo A recibir un PlayStation 5 Y G.O.F. Kylie si fue Entonces, es una persona muy importante Esta persona lleva 20 años en la industria Y poco a poco ha ido escalando Poco a poco Es una persona que siempre ha tenido muchas ideas Siempre ha querido, según él, impulsar La industria de los videojuegos para que llegue a más gente Hace dos años, cuando empezaba la pandemia Él fue el que tuvo la idea del Summer Game Fest Para que tuviéramos algo Ya que 3 había sido cancelado Entonces, le tengo que aplaudir a G.O.F. Que siempre ha buscado Como tener los videojuegos presentes Así, en el ojo del huracán Y obviamente su Magnus Opus Magnum Opus Es The Game Awards Este evento que poco a poco ha ido creciendo Su primera edición creo que fue en 2014 O por ahí Hoy estamos en 2021 Y no tengo cifras Pero tampoco tengo dudas De que esta edición Tuvo más de 100 millones de visitantes Tomando en cuenta que el año pasado Tuvo más de 80 Y ya tuvo más que los Oscars Así que Es un evento que ha crecido De manera exponencial ¿Por qué es tan bueno The Game Awards? Según yo Bueno Para empezar Me parece que Tiene como un muy buen balance Entre Entre todo O sea No es todo premios Como los Oscars Que es premio, premio, premio Y alguna presentación musical Y premio Los videojuegos se manejan De manera diferente También necesitamos un poco De expectativa Entonces Este evento Bueno Todos los eventos Pero en especial este último Estoy hablando de este último Porque me parece que Fue el punto En el que Ya se alcanzó El El Estándar dorado Es como de Así tienen que ser los eventos De este estilo Y obviamente Se tienen que ir superando siempre Hubo un muy buen balance Entre La manera en la que se entregan Los premios Lo ¿Cómo decirlo? Lo emotivo De los agradecimientos Con Tráilers de juegos nuevos O Actualizaciones de juegos Que ya sabíamos que iban a salir Más Cosas como Extras Que no se comunen En otras categorías Pero que de todos modos Están relacionados En el mundo de los videojuegos Dígase El tráiler de la película De Sonic Que vimos por ahí A A la persona Que le da la voz A Sonic Con También un pequeño video De Jim Carrey Que es el El Dr. Eggman Obviamente También tuvimos ahí Algunas presentaciones musicales Que obviamente tienen que ver Con videojuegos Porque eran presentaciones De Horizon Presentaciones De Bueno De música de Horizon Forbidden West Y del DLC De Cuphead Entonces Me parece que hubo Un excelente balance Entre todo Entonces La persona que iba por Premios Tuvo premios La persona que iba Como por Anuncios O tuvo anuncios Y la persona que iba Por Como por un evento En general Completo También lo tuvo Especialmente Me parece Que los Anuncios Fueron Sorprendentes O sea En todos los eventos De Jeff Kylies Siempre tenemos Como Uno que otro Anuncio importante Pero esta vez Específicamente En esta ocasión Me parece que fueron Muchísimos Muchísimos De muy alto perfil Estoy por aquí Buscándolos Para poder Decírselos Pero bueno Ya los comentamos En el Tequila Talks Más reciente Tenemos El anuncio De un juego De la Mujer Maravilla Desarrollado Por Monolith Los creadores De los juegos De Shadow of Mordor Y Shadow of War Tenemos El primer Gameplay De Suicide Squad Kill the Justice League La revelación De Alan Wake 2 Un juego Que va a ser Literalmente De horror Star Wars Eclipse Desarrollado Por Quantic Dream Los encargados De Detroit Become Human El primer Trailer De Sonic Frontiers El primer juego De nueva generación De Sonic Tenemos Un nuevo Trailer De Elden Ring El primer Gameplay De Hellblade Senua Sacrifice Among Us En realidad Virtual El primer Gameplay De A Plague Tale Requiem Más trailer Otro nuevo Trailer De Forspoken La nueva Gran IP De Square Enix La fecha Y gameplay De DLC De Cuphead Delicious The Last Course La revelación De que Persona 5 Digo Persona 4 Ojalá 5 De que Persona 4 Arena Ultimax Llegará A estas consolas De No de actual generación De la pasada Pero que vaya Estaban atrapadas Y ahora van a llegar Y estos solamente son Los anuncios importantes En realidad Hubieron Muchísimos más Pero todos estos anuncios Que te di Pueden considerarse De alto perfil Especialmente Los primeros 6 o 7 Que dije Son anuncios Que perfectamente Podrían haber estado En cualquier conferencia De E3 Y la gente Hubiera dicho Como Ala Wow Porque son Anuncios importantes Y Estuvieron aquí No estuvieron en E3 No estuvieron en Tuvimos también Gameplay de Horizon Por cierto Que lo había olvidado No son anuncios No son anuncios Que se dieron En una presentación Ni en una publicación De blog Ni en E3 Ni No no Se dieron aquí Eso quiere decir Que todas esas compañías Square Enix Warner Bros Playstation Sega Capcom Tal vez Le tuvieron La fe A GF Kylie Dijeron Sabes que Creemos en tu evento Ahí te va una bomba A lo mejor una Pero ahí te va una Y si cada uno Da una bomba Entonces Son un chingo De bombas Realmente creo que Este evento No estuvo falto De anuncios Importantes Por otra parte Tuvimos la celebración De los ganadores Que Ahí a lo mejor Yo puedo tener Alguna pequeña crítica Me parece que son Demasiadas categorías Son 40 categorías Creo 30 categorías Obviamente No da el tiempo Para que cada persona Se suba A recibir el premio Y bueno Algunas tuvieron que Quedar fuera del aire Es el problema O sea RPG Diseño de audio Esos creo que Ni siquiera estuvieron En la presentación oficial Pero bueno Las personas que si Se llegaron a subir Estuvo bien Bastante emotivo Creo que nadie va a olvidar Las palabras De agradecimiento De Joseph Fares Quien aceptó Y agradeció A la gente Por haber votado Y Por It Takes Two Para Juego del Año Un juego India a todas luces Y volvió a decir Su famosa Palabra Esa de Fuck the Oscars Recuerdan cuando Fuck the Oscars Y ahora Pues otra vez Se volvieron a joder Los Oscars Porque este evento Ya es mejor Fue muy emotivo Muy divertido Entonces estuvo Bien Como siempre hubo Personalidades importantes Presentando los premios Tuvimos ahí A Giancarlo Espósito Tuvimos a Guillermo Del Toro Que de nuevo Dio una pista De que Kojima Está Resarrollando Silent Hills Todavía no sabemos nada Pero pues si Una nueva pista Entonces creo que Se podría trabajar Un poco en eso De los premios A lo mejor Trabajar menos O No sé Algo se tiene que hacer Porque el evento De por sí Ya fue bastante largo Casi 3 horas Y de todos modos No dio tiempo Pero bueno Creo que ahí Más o menos Y la música Creo que son Pausas interesantes O sea Creo que si todo el tiempo Fuera anuncio Tráiler Tráiler Agradecimiento Tráiler Agradecimiento Como que la gente Se podría empezar a aburrir Un poco a perderse Creo que Los eventos musicales Que están muy bien hechos Por cierto Sirven como para Dar una pequeña pausa Y que la gente Que quiera Como hacer otra cosa Lo pueda hacer Y la gente Que quiera disfrutar Una cosa extra Pues se puede echar ahí Un Un disfrute Musical ¿No? Entonces Repito Me parece que estuvo Genialmente Arritmado O como se diga Ahora Una gran crítica Que puede tener el evento Por supuesto Es que estuvo lleno de anuncios Plagado Plagado de anuncios O de Spotify O de DoorDash No se que Otras cosas que Ni solamente funcionan En Estados Unidos No se que De la pizza Y si está bien Estoy de acuerdo Eso si es molesto Pero hay que recordar Que este es un evento Físico O sea Este evento Se fue llevado a cabo En el teatro Donde Microsoft Hace sus conferencias Bueno Donde Xbox Hace sus conferencias De E3 Un chorro de invitados Un chorro de producción Toda la gente Que trajeron Las orjeras filasmonicas Lo de la pantalla Bajando Todos los LEDs Realmente es una Super super producción Y de alguna manera Se tiene que costear Como se costea Pues con compañías Metiendo anuncios Entonces Si es molesto Pero bueno Es algo Es un mal necesario Creo que dentro de todo No fue tan malo Porque los anuncios Eran como Eran constantes Pero eran muy pequeños Eran como de 30 segundos 10 segundos Entonces Más o menos Otra cosa que me gustó Mucho del evento Es que se sintió Una energía diferente Una energía tipo E3 Eso de que la gente Aplaudiera De que Enfocaron a la gente En la cámara Como ya decíamos En el Tequila Talks De que cuando hubiera Un anuncio importante Había como de Yeah man Como en las conferencias De Bethesda Creo que es algo Que nos gusta Nos gusta Siento que últimamente Como que se ha platicado Una narrativa de El E3 apesta El E3 no le importa a nadie No es necesario Y ok Para los compañeros Tal vez es cierto Pero para la gente Que ve el evento Definitivamente creo que No hay comparación Es muchísimo más interesante Ver a la gente Aplaudiendo Sentir la energía De toda la gente Que está en el Recinto Pues al ritmo ¿No? De la Del evento Entonces Le parece que eso También se hizo Bastante bien Es algo que yo Extrañaba Porque no hemos tenido Pues E3 Como que se Ya sabes Todo el COVID Y todo eso Entonces me parece Muy grato Volver a sentir Esa energía Y me hace Darme cuenta Que efectivamente El E3 no tiene que morir Tal vez tiene que reinventarse Pero no morir Porque es un tipo De energía Que no se puede Transmitir a través De una Preciosa Presentación digital De trailer 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 Yo no soy fanático De eso la verdad ¿Qué es lo más Que tengo que decir? Bueno Sé que no es un evento Perfecto Pero me gusta mucho Me gusta mucho Creo que Hay que agradecerle Mucho No sé si agradecerle Pero al menos Respetarle A G of Kylie Todo No sé si dice Todo lo que ha hecho Pero Cómo ha ido creciendo Sus ideas En 2014 A nadie le importaba De Game Awards Poco a poco Ha ido creciendo El evento Como ya lo mencioné Al principio Y en este momento Es uno de los eventos Más vistos del año En cuanto a videojuegos Y ahora ya podemos Empezar a ver De verdad Verdaderos anuncios Y verdaderas bombas Creo que en general Las compañías Le tienen No sé si admiración O respecto a G of Kylie Como para decir Güey ¿Sabes qué? Si tú vas a tener un evento Yo confío en ti Y te doy mi premisa Vimos a From Software Dándole el primer gameplay De De Elden Ring Hemos visto a Playstation Mandándole El control O del DualSense O la primera persona Que probó Astro's Playroom Vemos la super amistad Que tiene con Hideo Kojima Que le reveló A él Exclusivamente El lanzamiento De Director Scott De Death Stranding O sea Creo que Bien o mal Es una persona Que se ha hecho Un gran nombre En la industria De los videojuegos Y que Si está bien o mal Que tanto poder Caiga sobre una persona Ya es otro tema Pero hay que Respetarle Todo lo que Todo lo que ha logrado Y más bien Esperar Todo lo que puede lograr Porque La La confianza De las compañías Ya las tiene ¿A qué me refiero Con esto? Ahora Ahora En el futuro Ya no solamente Vamos a Tener E3 O el Summer Game Fest O lo que tengamos A mitad de año Que es a lo que Estamos acostumbrados Ahora de verdad Podemos empezar A esperar el fin de año Para ver The Game Awards Porque Si los siguientes Game Awards Son como este Entonces ya es un Pseudo E3 Un pseudo E3 De un día Que dura 3 horas Está bien Pero es un verdadero Magno evento O sea Como lo dije Tuvimos hoy Unos 10 Al menos unos 10 Anuncios Dignos De conversación Dignos de plática Dignos de análisis Y que en un solo evento Sean Reven tantas cosas Y no Cada compañía Por separado Híjole Yo no sé Si lo había visto antes Creo que ya pasó Atrás ese tiempo De que The Game Awards Eran indies Y un anuncio importante Ahora fue Muchos anuncios importantes Y un chingo de indies Entonces ¿A qué me refiero Con esto? The Game Awards Es un evento top Si no lo viste Por favor velo Si sí lo viste Qué bueno Porque creo que esto Es un algo digno De celebrarse No por G-Off Felicidades Qué bueno que te va También güey Sino porque Para nosotros Los gamers Es una gran noticia Que ya haya un evento Más Del que podamos esperar Tanto Como De la misma manera En que E3 Nos emociona Sí Creo que todo mundo Todo gamer Espera Esa semana De junio De julio Para disfrutar Del E3 Esto es Un poco diferente Tal vez Pero al menos Hay un día En el que sabes Que Te puedes maravillar Eso es The Game Awards A partir de ahora Y por eso digo Que The Game Awards Es un evento top Entonces Muchas gracias Por acompañarme A esta reflexión Análisis Desahogo Y pues nada Solamente era lo que Quería decir Ahí comentenme Qué opinan Si están de acuerdo Conmigo O si no Yo creo que es algo Digno de celebrarse Estoy muy contento Y esperar El Game Awards Del 2022 Yo soy Jorge Muchas gracias Por acompañarme Me despido Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!